La joven escritora Jessica Mancilla Lobo nos cuenta con todo tipo de detalle su experiencia con el cáncer, más concretamente con un linfoma de Hodgkin. Además de contar su historia con la enfermedad, también nos narra una bonita historia de amor que vivió mientras luchaba, más otras metas que logró pese a estar con la quimioterapia y radioterapia, siendo siempre positiva, sin desistir ni abandonar, siempre dando un pasito más. Gracias.